¡Hola mis lovelies! ¿Cómo habéis tenido la semana? A ver, espero que muy bien. Hoy es viernes y estoy terminando de maquetar todo el calendario. Es lo que tenía más o menos planteado para hoy. Terminar el calendario, terminar las ilustraciones, maquetarlo todo entre hoy y el fin de semana para la semana que viene tener todo terminadito para poder empezar la promo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hace tiempo, a ver, os voy a contar, hace tiempo me organizaba los meses a dos meses vista, quiero decir. Cogía un día, planteaba todos los objetivos o planteaba todas las cosas que quería hacer y en un calendario de a dos meses lo escribía todo y tal. Así también para tener yo una idea de cómo organizarme mejor y cómo aprovechar el tiempo y que no me pillé los dedos con ciertas cosas o con ciertos proyectos. Y ahora no estoy haciendo eso, sí que debería empezar a hacer las ilustraciones de verano más o menos me costó coger otra vez rutina. Pero bueno, ahora como veis, lo que tengo sobre todo planteado para este mes es terminar de hacer ilustraciones que tengo competientes de encargos de la tienda. También tengo eso, terminar el calendario y quisiera hacer como dos o tres ilustraciones que voy a utilizar luego para hacer unas tarjetitas, también quería hacer algún marca páginas, así de cara a la Navidad. Y bueno, pues nada, si queréis venid conmigo, me acompañáis a hacer todas estas cositas ilustradas. Bueno, supongo que como cada persona o como toda aquella persona que trabaja en algo que requiere como mucha administración, cada uno y cada una tendrá sus maneras de hacerlo y más o menos esta suele ser la mía. Yo empiezo los meses como organizándome los grandes bloques que tengo de trabajo por delante. Y eso significa que me establezco los días en los que voy a lanzar cosas nuevas de la tienda de Etsy, por ejemplo, o cuando voy a subir un vídeo, cuando tengo que grabar o cuando tengo que compartir cosas por redes sociales. Por lo general, para redes sociales me gusta como actualizar o subir post los lunes y los jueves. Intento cumplirlo, no todos, todas, todas las veces llego a conseguirlo, porque hay veces que publico antes o publico después. Me pasa igual con YouTube porque mi idea al principio era grabar un vídeo a la semana y sí que es cierto que ahora me doy cuenta de la cantidad de trabajo que lleva detrás y que solo puedo dedicarle las noches. Hay noches que para cumplir con la fecha y todo que me marco, me he pasado casi toda la noche ahí liada editando y mientras exporta y todo. Pero bueno, más cosas. Eso, me suelo organizar todo muy muy bien, sobre todo porque me hace o me quita mucha carga mental. Eso es importantísimo para quienes estamos aquí trabajando en este tipo de cosas que requieren tener en cuenta muchísimo, muchísimo. Es muy bueno el tenerlo puesto y solo con un vistazo, por eso utilizo al principio los colores, porque luego, dependiendo de los grandes bloques, al final veréis que lo subrayo todo con el color que le corresponde y tengo como así una idea muy muy visual de qué viene después, en qué tengo que pensar, qué tengo que empezar a preparar o qué tengo que terminar. Bueno, esto es un pequeño break. También, aparte, perdonad por esto, me suelo poner cosas algo más personales. Por ejemplo, yo tengo que tomar dos veces al mes la vitamina D, porque aparte de vivir en un país donde apenas hay sol, también lo tengo que tomar por la esclerosis múltiple, que bueno, ese es otro tema. Pero entonces es algo muy muy importante que a pesar de ser algo personal, lo suelo agendar para que no se me olvide y tenerlo siempre muy muy presente. Los días off también a veces los organizo incluso, y lo que pasa es que eso sí que depende un poco de, pues yo que sé, de cómo me ha ido toda la semana. Al final sí que en ciertos puntos tengo un poco más de libertad de elegir el día que quiero descansar o cuántos días seguidos quiero trabajar. Y pues nada, al final es eso, coger todos los coloritos, rellenarlo todo muy bien. Y pues nada, cada día pues solo tengo que echar como una hoja para atrás, mirar el mes completo, ver cómo ha quedado y seguir pensando en el siguiente paso que tengo que dar. Pero está casi todo listo, he adelantado un montón de trabajo y ahora mismo nada, ya prácticamente queda solo que me llegue el papel. Ahora con el fin de semana adelante seguramente, claro, hasta, no sé, el lunes o martes por ahí no me lo puedan despachar. Pero bueno, por lo menos ya está todo como quería y así bien cerradito. Más cositas. Ah, porque no sé si grabaré. Os voy a mostrar porque hay una celebración que en Inglaterra se celebra, como quien dice. Es muy muy importante y muy conocida y la gente participa un montón. Y es el Bonfire Night, ¿vale? Es acerca, bueno, la pelea de V de Vendetta va sobre la temática. Y es que se conmemora que hubo un intento de golpe de estado como en el 1605, el 5 de noviembre de 1605. Y fue un intento de atentado para destruir el palacio de Westminster. De Westminster. Como fuera, desde entonces el intento de atentado fue un fracaso y desde entonces se conmemora con, por todos lados, fuegos artificiales, hogueras, se hacen comida especial, como las manzanas de caramelo, las jackpoteros. Y así, entonces, cuando sea os voy a grabar porque sí que la verdad es que, a ver, es bastante chulo de ver. Es muy muy bonito. La ciudad entera está llena de fuegos artificiales, tal. A ver, tengo como los sentimientos encontrados porque sí que es cierto que, bueno, a nivel visual es muy chulo, muy bonito. La gente se reúne, los barrios hacen, o en cada área, por ejemplo, aquí en Bristol, en cada área o en cada barrio, hacen sus propios fuegos, sus propias hogueras. Y es como un día de comunidad, un día de unión, así entra la gente. Pero, claro, por el lado contrario, no sé, sufro mucho otras veces que he estado, bueno, los dos años anteriores, que he estado, sobre todo cuando hay fireworks, cuando hay fuegos artificiales, porque no en todos los sitios hay, o no en todos los barrios, sino a lo mejor solo hay hogueras, o hogueras y fuegos artificiales. Y es que me da mucha cosa por los animalitos. Sí que llega un momento en el que hay mucho, mucho ruido y, sobre todo, se te pilla más o menos cerca, como este año en esta casa nos va a pillar cerca, que aquí al lado hay un parque enorme donde va a haber uno de los puntos fuertes del Bonfire Night. Y yo sufro un poco porque, eso, por los bichitos y, por ejemplo, claro, como ya es la época, todas las tiendas han empezado a vender los petardos, los fuegos artificiales, con lo que ya hay gente por ahí tirando. Y eso ha significado que ya el gato ha reaccionado no muy bien a alguno de esos ruidos cuando ha sonado por aquí por la calle. No sé, me da un poco de cosa, la verdad, por eso, porque yo no sé si al final quedarme aquí con el gato o algo porque no quiero que se ponga muy nervioso, no quiero que intente escapar o que intente esconderse y se haga daño o alguna cosa así, porque ya ha habido una reacción así por parte del pobre animalico un poco, un poco rara. Pero bueno, a ver qué será. De todas formas, eso, voy a intentar salir e intentar grabaros para que veáis más o menos cómo es porque es algo que aquí en Inglaterra se celebra muchísimo y, oye, pues quien quiera venir a visitarlo otro día o que esté por aquí por las fechas y quiera... bueno, no es solo en Bristol, obviamente, si vas a cualquier otro sitio lo va a ver igual. Así que, pues nada, espero que lo disfrutéis. ¡Suscríbete al canal! y cómo vais ya fue el bonfire night súper chulo la verdad es que estuvo bastante bastante bien a pesar del frío porque sigue cuando salías un poquito fuera de lo que era la hoguera madre mía como se notaba pero bueno ahora estoy haciendo los mockups para el calendario y también el cómo va a ser el packaging he conseguido unas mirad he conseguido como estas etiquetas que vienen con este filo así doradito que son de papel reciclado no sé cuántas guay y luego también venía con este un desastre de de escritorio que no voy a disculpar el desastre pero también tengo este se enfoca como esta cuerda cita tan bonita así doradita mirad estos son los elementos que voy a utilizar para hacer las fotos del calendario ahora mismo ojo hace un día como de sol estupendo y ahora le ha dado por nublarse y bueno ahora tengo peor luz que esto es un estrés siempre lo de la luz ahora mismo está la cosa ya complicada pero bueno había pensado colocar así como una ramita por aquí esto no yo creo que no lo voy a poner pero bueno es lo que voy a utilizar para el packaging es tan bueno por aquí también tengo estas hojitas que son secas las tengo secando desde desde hace bastante tiempo y por eso yo creo que también lo pueden pegar bien tengo esto que es artificial aunque no sé si le va a encajar mucho porque tampoco es que sea de navidad a ver lo saco para navidad pero tampoco es temática navideña no sé estas hojitas que acabo de recoger están un poco ya machacaditas pero bueno a ver cómo las puedo poner que quedan un pelín así luego no sé si también poner 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 esta piñita también no lo sé y luego así a modo de papelería o de decoración pues también unos clips ahora veré cómo hago las composiciones porque ya os digo que ando un poco ahí en duda esto es lo que va a ser el mocap vale pues es el papel que estoy utilizando es un papel de 150 gramos como 150 así y y pues nada la verdad que está bastante bien es sin mucho brillito y la verdad es que estoy así contenta voy a hacer algo que es una primicia mundial porque tengo por aquí ya impreso el lo que sería la portada y así pero menos quedaría joven que los sean de ver bajo no sé es que creo que queda que queda bonito y quedan se cuqui así un poco como yo quería pero bueno no enseño más que es primicia mundial ya os digo que esto ya os digo que para cuando saque el vídeo sí para cuando saque el vídeo ya estará el listing ready top ready en Etsy así que pues nada me voy a poner a colocar me voy a poner a hacer unas botillos aparte de unas tarjetillas que también me vengo para acá porque yo creo que así si me veis un poco la cara es más dinámico aparte de eso tengo preparadas con los diseños que vistes en el vídeo anterior unas cuantas tarjetitas que voy a sacar también para para navidad como de regalo y así lo de los stickers lo tengo todavía en duda lo tengo en duda pero lo estoy ahí trabajando me tengo que decidir ya pero bueno eso es todo lo que tenías y planteado para estos días yo creo que estoy llevando el tiempo bastante bien y nada espero jugar que os guste un montón y que lo disfrutéis y sobre todo que lo disfrutéis tanto como pero yo haciendo lo que me lo pasó pipa y no sé qué más poco más y esto ha sido todo por este vídeo espero que lo paséis muy bien durante la semana espero que hagáis cosas súper increíbles y si no son súper increíbles bueno pues por lo menos que tengáis buen ánimo de pasarlas a ver cómo se viene diciendo así tradicionalmente darle al dedito arriba porque así yo me voy guiando de qué es lo que más os gusta dejadme en comentarios también cositas o más cosas que quisierais ver acerca de bristol o acerca de inglaterra o acerca de ilustración también si le queréis dar al botón de suscribir pues también me ayudáis un montón a que esto siga así creciendo y que se siga conociendo y por último darle a la campanita para que youtube os avise acerca de cuando subo los vídeos y eso es todo por hoy así que nada espero que lo paséis muy bien nos vemos dentro de muy poquito chao